Vamos adelante con este importante programa, que es un programa federal. Creo que el territorio muestra su vocación ganadera. Estamos en una tierra con vocación ganadera de aquí hasta Oaxaca. Y en otras partes de Guerrero, en la tierra caliente, en la zona norte, vamos a ir seguramente expandiéndonos con el apoyo del gobierno federal. David, eres bienvenido, tú, tu equipo, por supuesto, y felicitamos al presidente de la República. Nos congratulamos de que arranque este programa que anunció precisamente aquí en Guerrero hace algún tiempo. Deseamos y convoco a la participación de todos y de todas. Esta sin duda es una gran ayuda, un gran impulso al campo. Yo mismo he expresado el interés, la urgencia de que corran los programas en el campo. Esta es una importante señal que saludamos, recibimos de la mejor manera y aplaudimos, en este caso, a quienes lo ejercen y, por supuesto, al presidente de la República.